La Navidad ya llegó a San Felipe y donde el jefe nos preparamos para usted en los puestos 3 y 5 de la Feria del Juguete de la Avenida Yungay. Tenemos para usted todo tipo de adornos, grinaldas, árboles de pascua en distintos tamaños, muy baratos. Una amplia gama en luz en LED, como cenefas, mallas en diferentes colores, adornos con luces y lo más importante, somos los más económicos a nivel nacional. Oferta navideña, por la compra de tu luz láser te regalamos un juego de luces LED de 100 ampolletas. Venga, los esperamos donde el jefe, puestos 3 y 5, entrando por Prat a mano derecha en la Feria del Juguete.